Si te gusta la Little Cup, los Shinies raros y los polvos estelares, este evento es para vos. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran muchachos? Acaban de lanzar este evento hace unos minutitos a bichear que prácticamente se hace todos los años, pero este año tiene algo especial por el simple hecho de que la temporada pasada habían habilitado en GBL la Copa Chica, que no hubo baneos, no hubo ningún tipo de baneo en la Copa Chica, la última que hubo. Entonces eso habilitó la posibilidad de poder usar a Smeargle, o Smeargle, como me gusta decirlo a mí, y a Shuckle, que son dos Pokémon, uno que carga a los chapazos, en 2.5 segundos te tira un ataque, y el Shuckle que no lo bajás con absolutamente nada, y eso sumaba a Bronson. Bueno, haría un equipo totalmente roto en GBL, pero la condición justamente es que lo tienen que atrapar esta temporada. Y por eso este evento, para avisarles a ustedes, si son fan de la Copa Chica, que se guarden Smeargle, Smeargle no, Shuckles. Pero vamos a ir a hablar un poquito más adelante de eso. Primero vamos a hablar sobre los detalles del evento, que empieza el 12 de abril a las 10 de la mañana, hasta el 17 a las 8 de la noche, como todos los eventos. Y el bonus que vamos a tener en este evento va a ser el doble de experiencia por capturar un Pokémon, con buenos lanzamientos, o mejores lanzamientos, dígase tiro bien, o tiro genial, o tiro excelente también. Y más caramelos por buenos lanzamientos, o mejores. Más caramelos XL por buenos lanzamientos, o mejores, para entrenadores de nivel 31 superior. Si vos no sos nivel 31, no vas a poder conseguir este bonus. Tienes que ser nivel 31 sí o sí. Más probabilidades de encuentro con la versión variocolor de Combi y Burmy. Esto ya es un buen agregado, porque Combi no es un Pokémon que salga demasiado, no tiene tantos eventos, así que viene bien por ahí. Burmy es un Pokémon también que no es que tenga tantos eventos, pero tiene, si son fanáticos de conseguir Shinies, tienen que conseguir toda su línea evolutiva, que son un montón. Son tres especies distintas de Burmy. Entonces tienen que conseguir, creo que son dos por cada uno, y un tercero para, creo que es Motim, es el que ha evolucionado. Bueno, no importa. Son varios Shinies que tienen que tener de Burmy, así que si son coleccionistas, eso le va a servir. En encuentros salvajes vamos a tener a Caterpie, van a regular, Wither regular, que tuvo comunidad, de hecho. Shockle, acá es lo que decía, va a estar saliendo de Encuentro Salvaje, así que es un buen momento para aprovechar y farmear esos XLs y poder conseguirse unos 100%. Pueden combinar con un amigo, como yo hice con el Bomber Boy, para poder intercambiarlos después y tratar de conseguir el 100, si es que quieren usarlo en el League of the Cup de fin de temporada. Va a estar saliendo también el Cricket Toot, el Combi, acá también va a estar saliendo, así que es un dato muy importante tener en cuenta porque es un Shiny bastante raro y es muy fachero, por cierto. Después también vas a ver el Swaddle y el Duble, este. Este sale Shiny y este, no, este es el cangrejito y este es como una especie de hojita y tal, que no tiene Shiny habilitado. Es el único que no tiene Shiny habilitado, todos los demás pueden salir Shiny. Y después, como Pokémon raro, vamos a decirlo, va a poder salir Indincada y Cutiefly y también, por supuesto, pueden salir Shinies. Esto, la verdad, no sé si ya estaba habilitado desde antes, creo que es la primera vez que lo veo sacando las Reds Elite y los huevos de Community Day, las Reds de Community Day, que salen después de que terminan las obras. Pusieron que cuando los entrenadores completen correctamente una excursión presencial, durante 15 minutos van a aparecer más Pokémon en las inmediaciones del gimnasio que se organizó la incursión. Dígase cuando pasa, jugamos un Community Day, termina y aparece el huevo de Community Day, bajamos a ese Pokémon de Community Day, alrededor al de 300 metros del gimnasio van a estar apareciendo Pokémon por 30 minutos. En este caso es lo mismo, pero por el evento, supongo que es. Así que es un buen agregado que la verdad no estaría mal que se quede, sinceramente. Me parece, bueno, aparte 15 minutitos está bien, porque hay veces que jugás, haces las Reds, qué sé yo, y después te quedás ahí charlando un ratito, y esos 15 minutos para charlar vienen bastante bien, la verdad. Es un buen agregado que esperemos que se quede. En incursiones de una estrella vamos a tener a Pineco, a Shockle, a Ninkada y a Skorupi, todos posibles Shiny. En incursiones de tres estrellas vamos a tener a Vidril, a Pinsir y a Claybor, todos con posibilidad de Shiny. En incursiones de cinco estrellas vamos a tener a Tapu Buru. Y en mega incursiones vamos a tener a Mega Charizard X con posibilidad de Shiny. Ah, y el Tapu Buru también con posibilidad de Shiny. Hasta el 13 de abril a las 10 de la mañana. Y supongo que acá después pasará a ser Mega Giracross. Que, bueno, va a tener su propio Ray Day. En premios de investigación de campos, atentos acá, porque acá viene la segunda parte que les decía de juntar muchísimos polvos estelares. Habrá tarea de investigación de campo con la temática del evento. Y se van a poder encontrar con los siguientes Pokémon, bla, 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 bla. Paras. Recordemos que Paras es un Pokémon que da muchísimo polvo estelar. Y lo que podemos hacer nosotros es juntar misiones de estas, si es que queremos polvo estelar. Juntar varias misiones, ir, salir a hacer misiones de Paras, 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 Paras. Hay que ver con qué frecuencia salen. Y si están metidos Paras con otro Pokémon, ahí ya se complica un poco más la cosa. Pero si son investigaciones solamente de Paras, yo les aconsejo acá que hagan todas las que puedan, los guarden a los Paras, y próximamente en algún evento de triple polvo, doble polvo, lo que sea, los atrapan con trozo estrella para poder generar muchísimos más polvos estelares. Esa es una estrategia que usan muchas personas para poder farmear muchísimos polvos. Los guardan y los atrapan después. Es como una inversión a futuro. Es un estilo de plazo fijo, por así decirlo. Algo así. Pero con polvos estelares. Va a estar también saliendo Venonat, que el que no lo tenga Shiny, que a mí de hecho me lo pasaron, yo no lo tenía, me lo tuvieron que terminar pasando. Puede salir Shiny. Después los Burmits o los tres Burmits. Karralas también. Shelmet o Dewpider, que ese también puede salir Shiny. Y este también es un poco raro, no es que salga mucho, la verdad. Wimpoth, que también se habilita Shiny en este evento. O ya estaba habilitado en otro evento que está antes que este. No sé, les dejo el video por ahí para que lo vayan a chequear, que ahí hablé sobre eso. Y si completamos terreno de investigación, también vamos a poder conseguir Mega Energia de Vidril, Pinsir, y si les falta Mega Energia, este también es la oportunidad. Ah, y por cierto, todos estos Pokémon salen Shiny. En desafío de colección, vamos a tener un evento de desafío de colección para completar ese típico de, bueno, atrapa este, este y este, después evoluciona este, este y este, y te dan la medallita. Está bastante bien, la verdad que me gustan mucho las medallas, están buenas. Nuevos objetos para el avatar, también vamos a tener aritos de Burmix, de los tres tipos. Vamos a tener un bolso de combi macho y un bolso de combi hembra. Ahí tenemos los gadgets, los accesorios para nuestros ateres, que bueno, si les gusta esto, les va a venir bastante bien. No están mal, sinceramente yo, no los compraría, pero la verdad que están lindos, ¿no? Y por último, vamos a tener también exhibiciones en Poképaradas. Así que, esto sería todo. Yo, en lo personal, voy a ir por dos o tres objetivos. Voy a ir por el Shuckle, porque quiero los caramelos XL, porque el Bomber Boy me presiona ahí para que junte Shookles y después se los pase y así conseguir el 100. Entonces, bueno, en el momento vamos a hacer lo mismo. Voy a ir por las misiones de Paras también. Voy a tratar de conseguir los Shines que me faltan, como por ejemplo el Karablass. No, el Karablass, sí, me falta uno. El Dupider también falta. El Windpull, por supuesto. Entre algunos otros. También el combi. El combi, por cierto, también da muchísimo polvo estelar, por cierto, da 750. Así que, es un dato a tener en cuenta. En fin, gente, un videíto rápido el día de hoy. Mañana va a haber un nuevo video que ya seguramente cuando estén viendo este video o al rato va a estar programado para que le puedan dar a la campanita ahí para que les avise. Se va a estrenar mañana a las 20 horas. Es sobre el fin de semana de Mewtwo. Así que los espero ahí a todos en el estreno. Y recuerden que un like se agradece, una compartida muchísimo más. Y nos vemos mañana en el estreno del video y en algún otro videíto. Perdón por los shorts que no estoy subiendo estos días. Me quedé ahí como sin contenido. Tengo que editar y tal para volver a generar contenido de shorts que ya se va a venir esta semana los regular. Así que, nada. Gracias por la paciencia. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.